Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un nuevo smartphone de una marca que realmente nos gusta mucho en TechCetera que es Oppo. Y para eso tenemos a Juan, él nos va a contar qué hace en Oppo y de qué smartphone se trata. Adelante Juan. Hola Felipe, antes que nada muchísimas gracias por esta invitación, siempre es un gusto ser parte de este espacio. Pues bueno, creo que ahí estamos viendo de qué smartphone estamos hablando y es el nuevo Oppo Reno 12 5G. ¡Suscríbete al canal! Ok, creo que lo principal en todas esas tecnologías de inteligencia artificial donde creo que se destaca principalmente una que se llama borrador AI, que lo que hace es que elimine personas o elementos en ciertas imágenes cuando no queremos que estén. Seguramente él habrá notado que el Reno 11, su anterior versión, también contaba con esta funcionalidad, pero pues digamos que después de una actualización. Aquí vamos a ver que el Reno 12 viene de hecho desde fábrica con esta, pero con dos funciones adicionales. Antes podíamos borrar las personas por medio de un lazo inteligente. Ahora adicional a esa función, vamos a también quitar personas del fondo, al igual que pintar encima para que eliminemos con más precisión lo que no queremos que esté. Esto lo vamos a hacer de una manera más precisa que en su edición anterior, alrededor de un 98% más, reconociendo los rostros mucho más fácilmente. Ya que estamos hablando de inteligencia artificial, podemos hablar de que contamos con una tecnología llamada Link Boost, que lo que hace es que la señal se mantenga con mayor estabilidad. Entonces, por ejemplo, estoy hablando por teléfono y me meto un ascensor, la mayoría de veces lo que pasa es que se muere la llamada. Hasta ahí llega. Entonces, gran parte de la gracia de esta tecnología es que se eliminen estos problemas y se mantenga la señal. Y esto es gracias a que este dispositivo cuenta con 360 grados de antena y así pues tener muchísima más estabilidad en esta conectividad. Pero Juan, venga, sáquenme de una duda porque en la página dice, y le leo tal cual, llamada sin señal vía Bluetooth. Y se llama Bicolink. ¿Es lo mismo o es otra cosa? Digamos que hace parte de esa misma tecnología, pero es algo bien específico cuando, como muy bien lo dice, la receptividad de señal es completamente cero. Entonces, si por ejemplo nos vamos a un lugar donde la conexión es completamente nula, nos vamos a poder conectar por medio de Bluetooth entre dos dispositivos, Reno 12, y así pues continuar esa comunicación. Esto se hace, como lo mencionaba, por medio de Bluetooth, a un rango máximo de 200 metros. Ok. En el anterior se hablaba de que era experto en retrato. ¿Este sigue siendo lo mismo o cambió? Bueno, seguimos siendo aspecto de retrato, pero pasamos a un siguiente nivel que es con inteligencia artificial. Por lo tanto, este dispositivo, de hecho, el lema de la campaña es IA con estilo. Inteligencia artificial con estilo. ¿Por qué? Porque pues estamos viendo este diseño que es tan diferencial. Entonces, pues por eso es que nos estamos posicionando hacia ese tipo de inteligencia artificial. No solo es inteligencia artificial per se, sino pues con estilo. Ok. ¿Y estamos hablando de Gemini o de qué inteligencia artificial que está detrás de este dispositivo? Bueno, entonces trabaja no solo con, digamos que el trabajo es muy comunitario con diferentes marcas, pero entonces una de ellas es con Google Gemini. Y de hecho, a finales de septiembre vamos a hacer algunos anuncios que van muy atados a Gemini. Así que pues es un pequeño abrebocas que se van a enterar a finales de septiembre. Ok. Cuénteme una cosa. ¿Cuál es el usuario promedio de este dispositivo? Bueno, este usuario estamos apuntándole a todas aquellas personas que les guste mucho la tecnología, que busquen una buena cámara, pero si digamos que lo tuviéramos que definir, estamos apuntándole a aquellas personas de 18 a 35 años aproximadamente, que valoren mucho estas nuevas tecnologías que estamos llevando al mercado, porque pues digamos que una de los compromisos más grandes de la marca es llevar estas tecnologías de inteligencia artificial a más manos y que no se queden únicamente en los dispositivos de gamas más altas. Ok. ¿Y qué chipset hay debajo, Merucho? ¿Qué hay debajo del capó de este dispositivo? Bueno, hay muchísimo, pero pues si hablamos puntualmente del procesador, estamos hablando del procesador Dimensity 6300 de MediaTek, que hace que los procesos sean muchísimo más rápidos, muchísimo más precisos y sobre todo que sean muy eficientes en términos de consumo de energía. Ok. ¿Y a nivel de cámaras qué podemos esperar? Bueno, en cámaras vamos a encontrar una cámara principal de 50 megapíxeles con un sensor Sony que digamos que a la fecha es una entrega más con esta alianza que nos ha ido tan bien en términos del sensor Sony, que va a estar también muy bien acompañado para las fotos selfie de 32 megapíxeles de la cámara frontal. Ok. ¿Cuántos sensores Sony tenemos? ¿Uno o varios? El principal, el principal es el JT600, digamos que es el principal, pero a través de ellos también vamos a encontrar más. Ok. ¿Qué colores vamos a encontrar? Claro, porque acá veo como una especie de negro y un blanco. Sí, entonces tenemos el que empezamos de izquierda a derecha, entonces el de la izquierda a su, bueno, a su derecha, a nuestra izquierda, vamos a poder ver el color que nosotros llamamos morado estelar. Entonces en mano se nota bastante diferente, digamos muy elegante. Y por otro lado, el de a nuestra derecha, vamos a ver que es el Gris Mercurio, que es bastante diferencial, es un plateado que tiene bastantes visos y de hecho es nuestro celular de campaña porque creemos que es el que más refleja todo el estilo de obra. Ok. ¿Y con qué viene y cuánto va a costar este dispositivo? ¿Con qué viene? Bueno, este dispositivo va a estar disponible en los principales almacenes de cadena y operadores del país. Va a llegar un precio aproximado de 2.799.900.000. Y dependiendo de donde lo vayan a adquirir, van a ver que tienen diferentes combos y digamos como dispositivos adicionales con la compra y con los dos años de garantía que ya somos bastante reconocidos. Ok. Juan, la pregunta más difícil, ¿por qué este gama media y no otro? Sería que por la inteligencia artificial, no solo por el simple hecho de que cuente con la inteligencia artificial, sino que también que la va a ser mucho más precisa, accesible y también pues vamos a contar con muchísimas actualizaciones las cuales hacen que este dispositivo sea el más completo que se ofrece en el mercado actualmente. Ok. ¿Cuántas versiones de Android y parches de seguridad están ustedes, por así decirlo, garantizando? Bueno, parches de seguridad de por vida, básicamente, y actualizaciones 2. Ok. Perfecto. ¿Y viene con Android 14 o Android 15? 14. Listo. Súper. Entonces, vamos a esperar precisamente para probarlo y decirles qué tal nos parece. Muchas gracias, Juan. A usted, Felipe. Mil gracias. Y a todos los que están conectados también. Mil gracias por vernos.